Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Django, en este vídeo vamos a instalar Django para poder comenzar a trabajar. Recordemos que Django es un framework, es un marco de trabajo que pertenece al lenguaje de programación Python y sirve para crear aplicaciones web. Para poder descargar el framework Django tenemos que entrar a la página oficial, la cual es djangoproject.com, aquí la tenemos y en esta parte podemos ver diferentes opciones, la que nos interesa la podemos ver aquí abajo, bueno también está en la parte superior aquí en download, en descargas y podemos ver aquí en la parte inferior, en la parte de la derecha, la última versión de Django lista para la descarga, la cual es la 3.0.7 a fecha de grabación de este vídeo. Voy a pulsar aquí, clic y aquí tengo diferentes maneras de poder instalar Django. Antes de eso recordarles, lo cual debería ser obvio en este punto, que necesitamos tener instalado previamente el intérprete de Python. Lo más lógico es que si estás dispuesto a aprender Django ya tengas conocimientos intermedios o avanzados de Python, por lo cual ya deberías saber cómo instalarlo. Sin embargo si deseas recordarlo en este momento está saliendo en la parte superior un vídeo para que puedas recordar ese procedimiento, no lo voy a hacer en este vídeo. Sin embargo lo que sí vamos a repasar es ver qué versión de Python tenemos instalado en este momento. Para ello nos dirigimos a inicio y buscamos CMD, el símbolo del sistema. Clic derecho, puede ser ejecutar como administrador o simplemente clic. Y para verificar si tenemos instalado Python vamos a digitar Python. Enter. Y en mi caso tengo la versión 3.7.4, que es la versión que vengo usando para el curso de Python, el cual te está apareciendo en la parte superior por si deseas repasarlo. Para poder salir de esta ventana de comandos que es el shell de Python voy a digitar exit y también puedo usar otro comando muy útil, python-version. Y puedo ver también la versión 3.7.4. No hay que confundir la versión del intérprete de Python con la versión del framework Django, son cosas distintas. Podemos ver que la versión de Django es la 3.0.7 y la versión que tengo de Python es la 3.7.4, son cosas distintas. También hay que tener en cuenta que tanto Python como Django se pueden instalar de forma local o de forma virtual. ¿Qué diferencia hay? Si lo instalamos de manera local todos nuestros proyectos van a tener la misma versión de Python y la misma versión de Django. Sin embargo si lo hacemos de una manera virtual podremos tener combinaciones. Por ejemplo podemos tener un proyecto con la versión 3.1 de Python y la versión de Django 2.5 y otro proyecto con la versión de Python 3.6 y Django 3.0. Pero considero que esa manera de instalación virtual es para entornos de trabajo reales y en este curso estamos aprendiendo así que vamos a hacer las cosas fáciles. La forma más fácil de instalar al Django es a través de PIP. ¿Qué es PIP? PIP es Python Installer Package o paquete de instalador o de instaladores de Python. A partir de la versión 3 de Python PIP viene instalado por defecto así que lo podemos usar para instalar Django. ¿Y cuál es el comando? PIP install Django y dos símbolos de igual y la versión de Django que queremos instalar. En la ventana de comandos tendríamos que digitar PIP install Django con la D mayúscula igual igual 3.0.7. En mi caso no lo voy a hacer porque actualmente ya tengo instalado Django pero debe salirte un resultado parecido o similar a este. En todo caso si tuvieras un problema muy gustosamente podré ayudarte si es que dejas un comentario en la sección de comentarios de abajo. Una vez que es instalado Django la forma de comprobarlo es la siguiente. Python vamos a abrir el shell y vamos a digitar import Django para poder importar el framework Django. Enter y ahora vamos a digitar Django punto en mayúsculas version. Enter y en mi caso la versión de Django que tengo es la 3.0.5. Con eso ya tendría correctamente instalado el framework Django para poder utilizarlo y crear aplicaciones web. Lo que voy a hacer ahora es actualizar mi versión de Django ya que con la que cuento es la 3.0.5 y deseo instalar a la 3.0.7 y para ello me va a servir el mismo comando de instalación. Se está desinstalando la versión 3.0.5 y se está instalando la versión 3.0.7. El comando de instalación también sirve para hacer actualización de una versión de Django. Como puedes ver ya se desinstaló la versión 3.0.5 y actualmente tengo la misma versión que tú 3.0.7. Voy a comprobarlo en el shell de Python import Django Django punto version y así es tengo la versión 3.0.7 y con eso ya tendríamos instalado correctamente el framework Django en nuestras computadoras y estaríamos listos para trabajar. Como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo vídeo. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 vídeos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.